Cuéntanos un poquito tu sentimiento, obviamente sabíamos que estábamos en este piensa en oro, pero terminaron regresando con una medalla y poniendo a México en el top 3 a nivel mundial en este flag, ¿cómo fue la experiencia? Bueno primero que nada muchas gracias por el apoyo y por estar ahí siempre al pendiente y pues realmente mi experiencia es súper súper gratificante porque como bien lo dijo Saida hace ratito en la conferencia de prensa, el que tú llegues a un evento donde entres a un comedor y haya atletas olímpicos, paralímpicos, que te encuentres con la mejor calidad de atletas que te puedes imaginar, desde ese momento ya estás viviendo una experiencia inolvidable y pues yo creo que a la hora de llegar al torneo estábamos ahí en el estadio, tuvimos chance de ir un día antes a hacer el reconocimiento del estadio, entrenar y pues yo lo que les comentaba a mis compañeros era que vieran el escenario y que disfrutaran realmente como el escenario porque no sabíamos si se iba a repetir o no, entonces pues creo que fue una experiencia bastante grata para nosotros como bien dices nosotros íbamos con la mentalidad de piensa en oro, realmente el hecho de cambiar el chip a tomar el bronce fue pues hasta el momento de la semifinal, todo el momento a pesar de las adversidades en los primeros dos juegos, estuvimos pensando en el oro, o sea no perdíamos esa mentalidad también por el sistema de competencia, de cuantos pasaban y todo, pero pues realmente nunca le bajamos y esa fue nuestra mentalidad ya al momento de que fallamos en la semifinal, fue cambiar el chip y a pesar de ser el, ya no debe ser el oro, tuvimos que cambiar esa mentalidad pero seguíamos con esa mentalidad de traer una medalla a casa para México Definitivamente había algunos cambios ahí en el equipo a comparación del que fue Israel tú te mantuviste, tú has estado en el flag casi toda tu vida y bueno, has tenido la oportunidad de traerte la plata, traerte el bronce y obviamente nos llenaste de mucho orgullo con varias jugadas ¿Qué representa para ti en específico esta medalla? Ok, pues para mí representa mucho sacrificio mucho apoyo de mi familia, de mi novia, de todas las personas que han estado ahí para mí y pues sí, bastante sacrificio, yo creo que es el esfuerzo de todo el trabajo que venimos haciendo y como bien dices, a lo mejor ahorita no de solo 6 meses, sino de 3 meses sino desde antes de la pandemia que yo empecé el proceso para el mundial que me tocó desde el 2018, pues realmente fue un proceso larguísimo donde tuvimos que dejar muchas cosas de lado, familia, amigos, reuniones todo ese tipo de cuestiones para poder enfocarnos y traer esas dos medallas y realmente para mí es un logro bastante, bastante grato y representa todo eso, todo el sacrificio y todo lo que llevo en mi trayectoria de flag y de fútbol americano que jugué de pequeño pero pues principalmente lo de flag que ya llevo un ratito en esto En tu experiencia, en tu conocimiento, ¿cuáles son los puntos que tú crees que deberían priorizar para los siguientes eventos y seguir poniendo a México en lo más alto? Pues yo creo que el tema de los entrenamientos y demás a veces nos limita un poquito el hecho de tener una selección como tal porque tenemos gente de fuera no podemos estar entrenando cada fin de semana porque obviamente es complicado para la gente de fuera pero yo creo que lo único que hay que trabajar es más un poquito la mente en el sentido de físicamente y de la manera de jugar yo creo que íbamos completamente preparados, te digo ahí hubo errores, no sé, drops, a lo mejor malas llamadas se las fueron cintas todo eso que a final de cuentas se va haciendo una bolita y por eso pasan los malos resultados pero yo creo que trabajar aún más fuerte en cuanto al tema de disciplina, dedicación todo ese tipo de detallitos que a final de cuentas hacen una gran diferencia yo creo que es súper importante y decirle a las futuras generaciones que realmente es importante tener ese tipo de preparación y ver este deporte ya no como un deporte nada más dominguero sino realmente un deporte que es ya ahorita prácticamente semiolímpico por así decirlo entonces yo creo que es súper importante que le pongamos la seriedad que tiene que tener para las futuras generaciones y que esto aún crezca más y salga aún más talento justamente te iba a preguntar a ti en específico que llevas más como jugando flag hay algunos de tus compañeros que están jugando equipado pero creo que este resultado le da como una seriedad como tú lo mencionas a ya no tomar el flag como dice Silvia no es tocho, es fútbol flag y darle por fin esa seriedad y que se tome ya con más responsabilidad para inclusive los jugadores para las ligas que también fomentan estos torneos y que se siga encontrando al talento nacional Sí, pues yo creo que como bien lo decía hace un ratito es importante que se le dé la seriedad que tiene que ser porque no es ya un deporte dominguero sí va a seguir existiendo y vas a poder ir a lo mejor hasta con tu familia a hacer un equipo para poder ir a jugar los domingos una cascarita y todo pero si realmente quieres o queremos que esto siga creciendo tenemos que ponerle aún más seriedad a todos a las ligas, a los juegos, a todo ese tipo de cuestiones para que este deporte se tome mucho más en serio y es empezando desde nosotros desde nosotros que estamos ahorita que formamos parte de la selección ahorita que se acaba el proceso y que se viene un nuevo proceso que todos los que entren entren con esa mentalidad de que no es un deporte de pues nada más es un deporte que voy a jugar y los fines de semana ya no, le tienes que meter al gimnasio las sesiones mentales, a la comida a todo ese tipo de detallitos que como te digo siempre hacen una gran diferencia entonces yo creo que hay que empezar desde nosotros para que los demás puedan seguir viendo ese ejemplo si ahorita ya ven un ejemplo en nosotros poner ese ejemplo aún más para que ellos puedan seguir practicando este deporte y poniéndole la seriedad que tienen que tener